Bueno, pues aquí venimos con la segunda parte del video y en este video, ¿ya se acuerda de la palabra? Profesional. Yo ya me acordé que soy profes... Se me olvida, pero de comida. De comida y de comer. Y pues aquí, verdad, aprovechando desde aquí de pedaceando la cebolla, vamos a mandarle un saludo a Patricia López López. Que ayer, pues verdad, se comunicaba conmigo y pues dice que se alegra mucho. Pues pensó que no le iba a contestar, dice, porque ya era muy noche. Pero pues anoche me tocó desvelarme bastante por trabajo, verdad, siempre de los videos. Y pues ahí tenemos una nueva amiga ya en... Voy a ir a traer a los ingredientes, de una vez, ¿verdad? Así que pues ahí, y ahí, verdad, estamos ya en comunicación con Patty López. Así que bendiciones y gracias, gracias, verdad, de antemano. Muchas gracias por seguir, verdad, con nosotros. Bueno, pues aquí seguimos ya con los ingredientes. Vamos a echarle el sazón. Y pues para la que nos preguntaba, verdad, que por qué tanto usamos sazón, sazón, consome, sazón, consome, sazón, consome. Pues, verdad, es para darle sabor a la comida. Pero quiero decirles que a la mayoría, pues, están haciendo la receta porque a estas fotos nos están mandando. Y fíjense que de veras hablando así, así, este, con toda sinceridad. Vaya, usted la comida la hace, verdad, está rica. Y fíjense que cuando mandan, me mandan la foto de lo que han hecho, de lo que usted ha hecho, o sea, su receta, vean a qué rico, ¿eh? Sí, es que quedan ricas las comidas. Y, y, este, hay quienes que dicen, y miren, yo no había hecho así la comida, ustedes me dieron una idea, dice, y miren qué, cómo me quedó, de... Pero dice una, verdad, que no sienten que se ve igual que la suya. Pero yo veo también rica. Pero, ay, no, hombre, es que aquel día hasta video mandaron hasta humeando la comidita. Ay, pero créanme que me abrió el hambre. Sí, es que, es que, como, como decimos, verdad, que cada quien es como, es como... Tiene su forma de cocinar. Forma de cocinar. Ajá. Y por lo menos me están diciendo, este, unos mexicanos que hagamos la comida del nopal, con huevo. Ah, así, no, así. Y miren, allá hay otro palo del nopal. Ya, ya les tenemos la noticia, que ya, pues, sembramos unos nopales. Ay, yo ya les tomé fotos para confirmar que no voy a hacer otros. No, yo también, ya compartí la foto de eso. Ajá, y sí, nos dijeron que sí, ese es. Así que, ya muy pronto, verdad, solo que echen más orejitas para poderlas cortar. Porque ahorita apenas como tres orejitas tienen. Y la orejita, la que, la que supuestamente se come, es así como la que está allí. Esa es su mero punto, la primera que está allá. Ajá. Así que, gracias también por compartir sus recetas y pues créanme que cuando se nos dé la ocasión, pues lo vamos a hacer y vamos a ir disfrutando. Así como ustedes hacen las recetas de aquí, nosotros también, verdad. Esta otra que me dijo que, no sé de dónde es esa receta, que ha visto, dice que al frijol le echan remolacha, creo. No sé muy bien. Sí, pero vamos a buscar también eso, verdad. Y pues como dice mi esposo, verdad, y si ustedes pues nos dicen algo, pues nosotros tratamos la manera de hacerlo, verdad. Solo que sí, cuando es cosa que puede ser que no conviene, verdad, y si no vamos a hacer el subvideos, verdad. Ajá, porque acuérdense que todos lo hacemos, verdad, como decimos en honestidad, verdad, todo, verdad. Así que, pero para nosotras es un gusto y un placer poderle servir en lo que podemos, verdad. Así que, y compartir las recetas con ustedes. Pues así, verdad, es como cocinamos nosotros humildemente, verdad, humildemente, cabal. Y nosotros les agradecemos de todo corazón por el apoyo que nos brindan. Pues ya los comentarios, ya los empecé a contestar, ya hoy sí, primeramente Dios, pues ya vamos a estar más al pendiente, verdad. Porque es algo que les gusta también, que les contestemos, verdad. Sí, ajá, que haya comentarios, que uno les lea sus comentarios. Así de que ya a partir de este video usted mande sus comentarios, verdad, los buenos y pues ahí, verdad, se los vamos a contestar. Y como me dice una suscriptora, los comentarios que hay veces preguntan cositas de si así, todas como privadas o no sé, no tienen por qué contestar, así que, verdad, vamos a tomar en cuenta, verdad, este consejito que nos dan. Y pues acuérdense, verdad, que los numeritos de WhatsApp, pues aquí aparecen, aquí, aquí están, el número de tía Blanca y el del canal, verdad. Así que, gracias por comunicarse con nosotros, verdad, así que ahora vamos a, ¿qué más le falta aquí? Ya se nos fue el tiempo en hablar. Así que, vamos a seguir cuando ya esté empezando a cocinar el pollo. Y bueno, pues aquí tenemos ya el pollo, ya. Aquí lo vamos a, un poquito de agua para, para este, sancocharlo un poco. Se está sancochando para luego, cuidado más que todo, para que no quede muy, muy simple. Porque va a preparar un pollito encebollado. Encebollado, sí, ya la cebollita ahí la tengo, después la voy a dorar. Bueno, pues aquí seguimos, ya, ya para dorar la, vamos a, ya, ya para dorar la cebollita. Eso sí que huele riquísimo. Se veía poquita cebolla y bastante. Pero esto se puede hacer con huevo picado. No, hombre, usted piensa que va a sobrar. Y usted piensa que va a sobrar, este, cebolla. Y a Ale le gusta la cebolla. Mire, la blanquita, a esta muchachita le encanta la cebolla. Sí, me gusta, pero no demasiado. A mí me gusta, pero así como la hacemos a veces en bistec. Ah, y ese es rico también. Bueno, pues aquí estamos, a la leche de juguito. Después, voy a esperar que se, que se cocine el, que cocine eso. Bueno, pues ahí estamos viendo cómo está ya friéndose la cebollita. A quien le gusta medio, medio freída, pero a mí me gusta bien freída. Bien, bien frita. Sí. Bueno, pues entonces, verdad, ahí vamos a ver después cómo nos va a quedar esa rica cebollita. Y solo va a quedar pendiente el pollito. El pollito, que después lo vamos a dorar, ¿verdad? Ajá. Como delito. Pues aquí seguimos ya con la, con el pollito. Tiene agua, ¿viste? Ya para dorar el rico pollito. Y ahí están calentando las tortillas para el agua. Siembra, así son señoras piezas. Pues ahí está moviendo y ya está friendo el pollito. Y el chumpe que ya está diciendo, ¿y será que eso me va a pasar a mí? Mejor me voy, deseando que me vayan a echar de un solo ahí con todo y pluma. Ahí está moviendo ya. Para dorar este rico pollito. Ya después ya a saber si vamos a comer todos juntos, va. Esta es la intención. Esta es la intención. Aquí está el, este, después lo vamos a echar aquí, ve. Está la cebollita, delicioso, ve. ¿Sí? Y luego se le, se hizo así para echarle el juguito al arroz. Ajá. Ahí, verdad, a ver que, y si no logramos a comer todos juntos, pero al menos vamos a tratar la manera de captar, aunque sea uno, aunque esté disfrutando el, un rico almuerzo, ¿verdad? Así de que ahí estamos viendo. ¿Ven cómo va quedando dorado? Ajá. Está mal. 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 Este es encebollado dorado. Sí. No me dice, ve. No me dice. No me dice. Papá, no me dice. Así de que estamos viendo. Así que vamos a seguir ya en la, después, ¿verdad? Como les digo, si en algún caso, pues almorzamos todos juntos, pues entonces ahí vamos a hacer el video. Y si no, pues aunque sea, les vamos a mostrar, ¿verdad? Un plato. Un plato ya. Un plato ya, ya preparado. Ajá. Así es, ¿verdad? Porque ahorita casi todos estamos ya aquí, solamente falta uno. Solo falta uno. Bueno, pues entonces aquí este, vamos a, a servir ya el, el platito de comida para que vean cómo ha quedado. Pues como les decíamos, ¿verdad? Que no todos íbamos a comer juntos, pues no, no había posibilidades, ¿verdad? Porque algunos comemos temprano, algo trostal y el otro que ni come. Que ni comemos. Porque yo por lo menos ahorita quizás no voy a poder almorzar. Así que vamos a ver aquí. Miren cómo está ahí. No se ve muy bien por lo oscuro, ¿verdad? Sí, por lo oscurito que está. Pero ya les vamos a mostrar bien el plato de comida. Y pues con tortillitas de maíz nuevo. Vamos a acompañar esta, esta rica comida. Miren. Pues aquí está ya servido, miren. Y las tortillas, las ponemos. Sí. Sí, miren. ¿Dos? Sí. Y ya van a ver ahí. Y ya el plato completo. Pues ahí estamos viendo, pues gracias a hermana Maribel Magaña, ¿verdad? Aquí está. Mira, aquí está. El pollo ni se ve. El pollo no se ve, pero sí lleva pollo. Sí, lleva pollo. Aquí está. Y el arrocito. Y las tortillitas de maíz nuevo. Las tortillas de maíz nuevo, ¿verdad? Así que, esperando que les guste esta rica receta, ¿verdad? Y pues entonces, ¿verdad? Gracias, gracias por darnos, brindarnos siempre su apoyo. Sí, así es. Y pues, ¿verdad? Gracias también a hermana Maribel Magaña. Y gracias también, ¿verdad? Este, pues a todos ustedes que nos siguen apoyando. Y pues, ¿verdad? Así que, bendiciones a todos. Y esperando que les guste esta rica receta. Y invitándolos, ¿verdad? Que se suscriban y que le den like a nuestro video, ¿verdad? Y ayudarnos a compartirlo, ¿verdad? Así que, bendiciones a todos. Bendiciones a todos.